Mientras tanto, mientras estamos acá, están yéndose de la mano del sin corazón muchos kilómetros, hectáreas de selvas, están yéndose litros de agua sagrada, desapareciendo. Entonces, mientras tanto, vamos a cantar a la luz, a la danza, a los que siembran amor, para que no desaparezcan. Mientras tanto, vamos a cantar a la luz, 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 a la luz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!